Chilango E-Shop Hola que tal amigos yo soy Bellaco En esta ocasión voy a presentarles este producto de la marca JBL En el modelo EON 612 Es un altavoz activo de 12 pulgadas Con tecnología WaveGate JBL Este sistema de bafles Vamos a poder nosotros mejorar su sonido Mediante una tablet vía bluetooth Ya que en la página de JBL.com Nos ofrece una aplicación para mejora de su sonido De este sistema de audio Este equipo ha sido desarrollado específicamente Para ofrecer el mejor sonido posible Independientemente de su aplicación Diseñado para satisfacer todas tus necesidades El EON 612 ofrece la extraordinaria calidad De un monitor de estudio En un sistema totalmente profesional Fácil de usar y portátil Este bafle nos ofrece 500 watts continuos Repartidos de la siguiente forma 350 watts en low full Y 150 watts en high full Este buffer amplificado Tiene unas manijas Para poder transportarlo fácilmente Tiene una manija en la parte superior En la parte inferior Para transportarlo de una manera fácil Este bafle lo vamos a poder utilizar En diferentes posiciones Vamos a poder colgarlo Ya que en la parte superior Tiene dos orificios para colocarle armellas Y poder colgarlo Lo podemos utilizar como un monitor de piso O bien lo vamos a poder colocar en un tripié Ya que tiene el orificio con su tornillo de seguridad O bien sobre una superficie plana Este es nuestro bafle EON 612 Vemos que en la parte frontal Tiene una malla de acero Con una esponja antipolvo Para evitar que se introduzca el polvo Dentro de nuestro bafle En la parte trasera de nuestro bafle Tenemos el panel de control del mismo Vamos a conectarlo Para probar su claridad Y como saber utilizar este bafle Nosotros al encender este bafle con el switch Va a comenzar a parpadear en color azul El LED de sincronización Bien vamos a analizarlo detalladamente Vámonos rápidamente a esta área Aquí tenemos un par de botones El cual nos va a servir para sincronizar Nuestro equipo con la tablet Mediante la aplicación que nos ofrece En la página de JBL Este botón es de boot Es para desvincular el dispositivo Que vayamos a utilizar Tenemos una serie de LEDs Lo cual nos van a servir de una manera de indicación Depende cual vayamos a utilizar Presionando este botón Son ecualizaciones diferentes que nos ofrece Del lado opuesto tenemos un botón que dice EQ+, es para nosotros agregar alguna ecualización Que tengamos predeterminada por medio de la aplicación Tenemos tres perillas Las cuales son para volúmenes de canal 1 y canal 2 Nos ofrece dos canales Perillas independientes con su indicador de señal Tenemos la perilla de volumen master o general Y el indicador de límite En la parte de abajo tenemos una salida Para nosotros alimentar otro bafle Con la misma señal que estemos utilizando en nuestros canales Y por último tenemos el switch de encendido y apagado De nuestro bafle La toma de corriente tipo AC Y el cambio de voltaje Depende sea el caso que vayamos a utilizar la corriente En esta parte nosotros tenemos otro orificio Para nosotros colocar una armella Y utilizarla como seguridad Para sujetar nuestro bafle y no se nos mueva Bien, vamos a conectar nuestro bafle Para hacer una prueba de sonido Yo lo voy a conectar en ambos canales Lo voy a poner a corriente Y lo voy a encender Y bien, vamos a escuchar nuestro bafle amplificado EON 612 ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!